En mi familia estábamos en shock porque nos acababan de comunicar a pesar de que ya llevábamos tiempo observando cosas que mi padre tenía Alzheimer. Entonces te encuentras un poco perdido porque de hecho el médico que era privado en este caso no hizo absolutamente nada. Nos dijo ya pasar a la seguridad social y ahí os buscáis la vida. Entonces estábamos absolutamente perdidos de cómo actuar qué hacer dónde ir y bueno pues fue encontrar la fundación y los grupos terapéuticos para cuidadores la verdad es que fue un descanso para nosotros. En el sentido de que mal de muchos consuelo de tontos y sobre todo pues que te indican en ciertos momentos que tú tienes dudas de qué hacer y qué no hacer y cómo actuar pues te indican lo que la experiencia les dice en un caso u otro. A mí muy bien me ayudaron mucho en principio y al final en principio porque no tenía no tenía una base para luchar contra esta enfermedad y luego pues con los grupos terapéuticos se te forma ves los problemas que tienen los compañeros a los cuales les puedes ayudar con tus comentarios y tu propia experiencia o sea una perfecto vamos. Decidí de apuntarme porque a veces te falta información también apoyo de otros familiares coger otras estrategias y bueno más que nada de formación también yo estoy bastante contento porque realmente ves la evolución de otros familiares y también la propia evolución y coges más estrategias y yo estoy bastante contento. Está muy bien porque claro conoces a personas que están pasando por la situación un poco cada uno explica yo que sé su día su caso cómo van las cosas a veces uno está hundido el otro día otro está mejor otro está más hundido y siempre va bien supongo que bueno que un problema común con diferentes.